Las conferencias de prensa que realiza el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, siguen posicionando su imagen, al grado que la venta de piñatas y figuras con su rostro y sus recomendaciones siguen aumentando. Gabriela Callejas Macedo, propietaria de la Casa de las Piñatas, señaló que desde el segundo mes de la contingencia, las ventas de piñatas con la imagen del doctor Gatell incrementaron. Sin embargo, conforme pasan los meses, suben aún más. Nos tardamos 15 días en hacer las piñatas de Gatell y de López Obrador. Se han vendido varias desde que estamos en esta pandemia. Y hay gente que las compras son sobre pedido. Cada una le vale 800 pesos, con 20 días de anticipación para cualquier piñata. La Casa de las Piñatas se encuentra ubicada en la ciudad de Veracruz, en la avenida Rafael Cuervo. Aunque están suspendidas las actividades no esenciales, algunas familias se reúnen en pequeños grupos y rompen piñatas y muchas optan por el personaje de moda en el país. Hacemos de cualquier tipo de piñatas, la que quieran, la que busquen, se hace. Nos encontramos ubicados en Rafael Cuervo 712 y se llama la Casa de las Piñatas. En la Casa de las Piñatas, además de fabricar a los políticos de moda, como el exfutbolista Sague, el negro de WhatsApp, entre otros. Bogarrías en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.